para tener todos los detalles, un joven que murió y algunos agentes del LICRIN presuntamente se encuentran involucrados en el hecho. Mayreni Félix se encuentra allí apostada. Adelante Mayreni. Gracias, muy buenas tardes. Así es, el luto, el dolor y la consternación invaden a la familia Ramos Javier en los Bajos de Jaina por la muerte del joven Osvaldo Ramos Javier, de 23 años, quien resultó muerto en un hecho aún sin esclarecer cuando éste se encontraba sentado con un grupo de amigos a las afueras de una iglesia cerca de su vivienda. Nosotros estamos cansados aquí de los abusos que estamos recibiendo a diario por los militares. No es el primer joven que ya nosotros perdemos a mano de un militar y aquí todos los casos se quedan impunes. Este joven estaba sentado en su casa y unos militares sin identificación dentro de un vehículo negro llegaron disparando y luego ahora quieren distorsionar las cosas porque aquí nosotros los ciudadanos no tenemos derecho. Nos sentimos bastante mal con la situación que se está viviendo porque no hay nadie, no tenemos doliente. Y lo que hacen los militares de Jaina que en vez de venir a protegernos a nosotros como ciudadanos que ya tenemos una pérdida es que se unen todos para tapar esta barbaridad. Y decir que esas personas venían desde San Pedro cuando los dos delincuentes que según ellos venían correteando son de aquí de Jaina. Entonces ellos quieren hacer quedar a uno mal ante la ciudadanía. Estamos cansados de ese abuso. Estamos cansados. Estamos cansados. No tengo palabras para decirlo pues. Ese muchacho nació ni para gritar la comida hemos sentido nunca a ese niño aquí. No podemos decir, yo soy de la gente que no puede hablar en contra de la policía. Sí, porque reconozco sin la policía aquí no somos nadie. Pero bien es que cuando ustedes andan buscando alincuentes, tratan de buscar a quienes ustedes más o menos reconocen. Y no traten de estar tirándole tiros a cualquiera que encuentren en la calle. Aquí no hay policía, aquí hay delincuentes disfrazados de policía. Que limpia la policía, que hagan la reforma. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay muchos policías que eran delincuentes de la calle. Y los diputados y senadores lo han recatado. Le quitan la ficha y son policías hoy en día. Acabando con la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar diez policías por cada inocente que maten. ¿Qué hicieron con mi hijo ahora? Ellos querían ponerlo como que fue un intercambio de disparos. Que yo sé que eso es lo que ellos quieren hacer. ¿Y su hijo no tenía armas? Mi hijo no tenía armas, no. Mi hijo es... Óyeme, yo quisiera ser la mitad. La mitad nada más de los responsables que es mi hijo. La mitad. Y tengo 54 años, nunca he caído preso. Nunca me dio tormento aquí. Ese niño se sentaba ahí con los amigos. Y yo preguntaba... ¿Qué es que cumplía años? Me decía la mamá, nadie. Los amigos y las amigas, las hermanas. Que venían a beberse una cerveza con él. Y ese muchacho me veía en las calles renqueando. Y ese muchacho se devolvía que para donde yo iba. Yo le decía, compré una liga de pollo, venga, llévala. Y dejaba de trabajar y me llevaba. Ese era un niño bueno. Ese niño me ha dado ahí, en el corazón. Remiliares, vecinos y allegados de la víctima describen al joven como una persona tranquila y trabajadora, el cual se dedicaba a la instalación de puertas y ventanas. El carro se estacionó ahí, con el frente para abajo, visto por mis ojos. Yo subí con la niña mía, que tiene cinco años. Como de costumbre, no estoy con la mamá, voy a llevársela para acá atrás. Cuando yo vengo subiendo ahí, veo ese carro raro ahí, porque uno se la lleva. Veo ese carro raro y veo, ese carro está como raro. Y se ve como el movimiento adentro y el celaje, porque se nota un poquito. Y cuando yo subo, no lo di tantamente, y bajo para mi casa, a llevar a la niña para allá, para el de la madre. Entonces cuando bajo, que entro a mi casa, oigo los tiros y subo de una vez. Yo sé que hay algo raro. Entonces cuando yo vengo subiendo, ya tienen a los dos asaltantes ahí, a los ladrones. Entonces ya ellos, por suerte hay video, agarran al primo mío, que estaba aquí sentado, junto con los ladrones parece, se armó la balacera cuando ven a ver. Y lo mataron, sin él saber nada. ¿Y muchos disparos? ¿Alrededor de cuántos disparos escuchaste? O sea, esos eran como ráfagas, no te puedo decir exactamente. Porque tú oyes un solo brrrr, pero cuando tú vienes a ver son 50 tiros, 20 tiros, ¿me entiendes? No te puedo decir son unos. ¿Y le impactó cuánto? O sea, lo que yo lo vi, porque cuando él estaba tirado, yo lo vi. Yo nada más le vi dos tiros, yo le vi dos. Nada más. ¿Y partes el cuerpo? Yo le vi uno ahí, yo le vi el guardia, y le vi uno por aquí. No te puedo decir, tiene más de ahí. Yo lo que sé es que es un abuso, y nosotros lo que queremos es justicia, porque eso no se puede quedar ahí. Ellos le dijeron al marido mío, el marido mío le dijo, yo soy militar, y el coronel que andaba ahí le dijo, si se mueve, tírale. Y el marido mío tuvo que devolverse. Entonces ellos tiraron pilas de tiros así al aire, a los locos. Él no le dio tiempo ni a alzar la mano ni a decir, yo soy inocente, nada. Ellos lo mataron como que él era un perro. Entonces, después que lo mataron, ellos agarraron y comenzaron a rodearlo, y a hacerle así, y a sacarle el teléfono, todo, como que él era un perro. Todo, era así lo mataron, como que él, como que él era un perro, pero él tiene familia y eso no se va a quedar así. La gente de Dikrin que lo mataron a él, a él que lo mataron, que nadie sabe de nada, porque ellos no se dejan ver, porque los policías aquí son los primeros delincuentes que se tapan uno con otro cuando pasa la vaina. Porque nosotros tenemos videos, tenemos pruebas, eso fue un abuso lo que ellos hicieron. Los policías aquí de mi país son perros, aquí no hay ley. Ellos lo que hicieron fue que llegaran y mataran a ese pobre muchacho que lo que para trabajando 24-7. Y ya a las 9 de la noche, 8 de la noche, está en su casa acotado, un chamaquito que no es de nada. Murió lo mejor de este barrio. Y nosotros, la población, estamos dispuestos que si no se nos cumple con los requisitos de que pague el culpable, nosotros vamos a coger a la calle. Vamos a coger a la calle. Le pedimos al jefe de la policía, al adorable jefe de la policía, que abra una investigación con respeto a este caso. Al presidente de la república, la honorable Miriam Germán, que tome carta en este asunto. Porque de lo contrario, nosotros esa calle que está ahí, nosotros la vamos a paralizar todos los días. Que mejor comiencen a abrir la investigación porque nosotros estamos dispuestos a cerrar esa calle todos los días si es necesario, hasta que se llegue la verdad. Fue un abuso porque si tú lo olvidó que andan, aparte lo olvidó de la placa del carro, tú lo olvidó que andan, ¿cómo ellos van a andear con una ácafo que le dispararon a él? ¿Cómo ellos van a andear? En el suelo lo revisan, lo voltean, lo tiran como que fue un perro que mataron. Y las cosas no son así. Y los teléfonos de él, se lo llevan el teléfono, le quitan todo, todo se lo llevan. El cuerpo de Osvaldo Ramos Javier se encuentra en el Inasís para los estudios correspondientes. Y será velado en su casa materna, esta misma que sale detrás de mí. Posteriormente le darán cristiana sepultura en el cementerio de Jaina. Con esas informaciones, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Mayreni, por estas informaciones.